Hola, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a lo que es nuestra tercera actividad dentro del módulo de cirugía cardiovascular del Grupo de Interés en Cirugía General de la Universidad del Rosario en compañía con el Grupo de Interés en Cirugía Vascular de la Fundación Cardioinfantil. Entonces, hoy en esta tercera charla les traemos el tema de estenosis valvular aórtica. Está a cargo de nuestro compañero Álvaro Flechas, del sexto semestre miembro activo del Grupo de Interés en Cirugía. Adicionalmente, le damos la bienvenida esta noche al doctor Sebastián Gallo Bernal. El doctor Sebastián es médico rosarista, actualmente está haciendo un fellow postdoctoral en investigación en el Hospital General de Massachusetts, en Boston. Adicionalmente, el doctor Gallo es el fundador del Grupo de Interés en Medicina Interna de la Universidad del Rosario y adicionalmente es investigador asociado en cirugía cardiovascular y en cardiología de la Fundación Cardioinfantil. Entonces, no siendo más, gracias a todos los asistentes por venir y le doy la palabra a nuestro compañero Álvaro. Muchas gracias, Juan, por la introducción. También agradecerle al doctor por su asistencia. Entonces, continuando con nuestro módulo de cirugía cardiovascular, se va a tratar el tema de estenosis valvular aórtica y su manejo perioperatorio. Dentro del contenido, están las consideraciones fisiopatológicas de la estenosis valvular aórtica, sus principales etiologías, cuál es el diagnóstico y su clasificación, los criterios de cirugía y cuáles son los tipos de cirugía y los tipos de válvulas que se pueden reemplazar. Luego seguimos con los cuatro pilares del manejo perioperatorio, los cinco pilares del manejo perioperatorio y una actividad de cierre que es con este caso clínico que traigo el día de hoy. No sé si alguien me quiere ayudar a leerlo. Bueno, entonces, si quieres yo te ayudo, Álvaro. Entonces, se trata de un paciente masculino de 75 años de edad quien consulta por dolor torácico y disnea de tres meses de disnea progresiva hasta clase funcional 3 a 4, acompañado de palpitaciones, dolor torácico. El paciente niega síncope. Antecedentes importantes tiene fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida al examen físico tiene una presión arterial de 120 sobre 80 con una frecuencia cardíaca de 90 latidos por minuto. Al examen físico evidencia ingurgitación yugular en el cuello, en el tórax muestra murmullo vesicular bilateral, en el corazón tiene el punto de máximo impulso desplazado además de ruidos arítmicos por fibrilación auricular y además de un soplo de intensidad 4 sobre 6 en diamante irradiado al cuello con un componente y además el componente aórtico del segundo ruido está disminuido. El abdomen no tiene ninguna alteración. En las extremidades tiene edema de miembros inferiores, el electrocardiograma muestra fibrilación auricular, crecimiento ventricular y sobrecarga sistólica y la radiografía de tórax evidencia cardiomegalia. En el electrocardiograma se encuentra una fracción de eyección del 10% por método de Simpson con hipoquinencia global de las paredes, estenosis aórtica con severa calcificación, un gradiente pico de 102 milímetros de mercurio, un gradiente medio de 41 milímetros de mercurio y un área indexada de 0.32, una presión sistólica de la arteria pulmonar de 30 milímetros de mercurio. Bueno Juan, muchas gracias. El objetivo es tener presente los hallazgos en los exámenes clínicos y en el examen físico del paciente a lo largo de la presentación y posteriormente determinar en conjunto cuál es el abordaje más apropiado del paciente. Las referencias principales para la presentación son el libro de cirugía cardíaca en adulto de Lawrence, que es el eje de todo nuestro módulo de cirugía cardiovascular, las guías de manejo de valvulopatías tanto de la AJA como de la Sociedad Europea de Cardiología y algunos artículos de apto ed ya enfocados al manejo clínico del paciente. Existen tres principales etiologías de la astenosis valvular aórtica, uno que es por el proceso de esclerosis de la válvula, que es la causa más común de astenosis aórtica, con una prevalencia del 35% en pacientes entre 75 y 85 años. Comparte una fisiopatología similar a la de la aterosclerosis en la cual depósitos de grasa, de calcio y de células espumosas se depositan en la válvula disminuyendo progresivamente su calibre. Por su parte, tenemos la válvula aórtica de cuspidia, que es una malformación cardíaca congénita de las más comunes que se presentan a los pacientes. Esta válvula aórtica de cuspidia supone una predisposición a calcificación y degeneración distrófica y se presentan pacientes síntomas, los pacientes presentan síntomas en edades tempranas. Finalmente, tenemos la fiebre reumática. En este caso, la astenosis hace parte de las complicaciones no supurativas de la infección por estreptococos del grupo A. Hay dos escenarios en este tipo de pacientes. En países desarrollados, que se presenta una resistencia antibiótica por el uso prolongado de los medicamentos. Y en los países poco desarrollados, pasa el caso opuesto, que hay una falta de tratamiento a estas faringitis bacterianas, que en últimas facilita la progresión a la enfermedad de estenosis aórtica. También es importante aclarar que la fiebre reumática suele afectar más la válvula mitral que la aórtica, pero también es importante considerarlo. Otras causas no tan comunes incluyen la enfermedad de Fabry y el lupus eritematoso sistémico. ¿Cuál es el mensaje de llevar de esta diapositiva? Si tenemos un paciente que presenta síntomas de estenosis valvular aórtica, lo más probable es que tenga una malformación cardíaca congénita. Y si por su parte tenemos un paciente de tercera edad que presenta los síntomas, podemos pensar en una esclerosis o una fiebre reumática de acuerdo con su historia clínica. Dentro de la fisiopatología de la enfermedad, tenemos también una obstrucción al flujo de sangre en el ventrículo izquierdo, generado por esa disminución del calibre de la válvula. Esto progresivamente genera un aumento en la presión intravesticular izquierda que desencadena unos fenómenos compensatorios por parte del miocardio que va a llevar a cabo hipertrofia concéntrica ventricular izquierda. En este fenómeno, los cardiomiositos se disponen en láminas paralelas de tal forma que aumente la fuerza de distensibilidad y por lo tanto la fuerza de eyección del paciente. Esto corresponde a la ley de Starling. Con el tiempo y un llenado incompleto durante la sístole, hay una pérdida de la distensibilidad ventricular porque el paciente no tiene la capacidad de irreglar ese miocardio a través de la circulación coronaria durante la diástole, que es cuando esos remanentes de sangre en la aorta discurren por la circulación coronaria y se encargan de irreglar el músculo del corazón. En última instancia, el paciente va a presentar falla cardíaca y todos sus síntomas asociados, que es la imagen que podemos ver a la derecha como esos procesos de calcificación deterioran progresivamente el músculo cardíaco hasta generar esa disfunción diastólica y esa pérdida de la distensibilidad ventricular que nos lleva a la falla cardíaca. Dentro de la abordaje integral del paciente, tenemos dos escenarios principales. Uno, un paciente que presente directamente los síntomas, que suelen ser los pacientes añosos, o un paciente que existe control por medicina interna o cardiología por otra causa e incidentalmente se encuentran hallazgos compatibles con la enfermedad. Por un lado, tenemos una sospecha diagnóstica que se fundamenta en una historia clínica completa y en un examen físico sugestivo de la enfermedad. Y por el otro lado, está la confirmación diagnóstica donde el gol estándar es el ecocardiograma, pero también existen examen complementarios como una prueba de esfuerzo para confirmar la presencia de los síntomas durante el ejercicio físico y un electrocardiograma para confirmar la presencia de rígidas a los pacientes. En cuanto a la presentación clínica, tenemos tres síntomas principales que se pueden recordar por la hemotecnia de SAF. Está el síncope o presíncope generado por una hipotensión producto de la vasodilatación a raíz de esta obstrucción de la válvula. Entonces, simplemente el cerebro deja de ser ligado como debería ser y los pacientes presentan ese síncope o presíncope a raíz de la actividad física. La higiene de pechos por el mecanismo fisiopatológico que expliqué anteriormente, como aumenta la disponibilidad de miocardio, aumenta la demanda de oxígeno del músculo cardíaco por estos fenómenos de hipertrofia. Así que en condiciones que requieran un mayor gasto cardíaco, los pacientes van a manifestar esta angina de pecho. Finalmente, la disnea o menor tolerancia al ejercicio es por la disfunción diastólica con aumento de presiones de llenado, incapacidad y la incapacidad de aumentar el gasto cardíaco durante este tipo de actividades. La mayoría de la enfermedad discurre latente hasta que se presentan los síntomas que por lo general son síncope y angina, correspondientes también al caso clínico que se presentó al inicio. Otras consideraciones importantes es que el paciente con estenosis suele cursar asintomático durante un periodo prolongado a pesar de contar con esta obstrucción. La mayoría de los pacientes, los síntomas se presentan cuando ya tenemos unos criterios de estenosis grave, que es unos ciertos criterios morfológicos y modinámicos que se pueden confirmar con el ecocardiograma. El principal recordar es este, el área valvular menor a un centímetro cuadrado, la velocidad aórtica de 4 metros sobre segundo o mayor y un gradiente transvalvular medio mayor a 40 milímetros de mercurio. Cuando se tiene este diagnóstico de estenosis valvular grave y el paciente no se somete a su respectivo reemplazo valvular, el pronóstico es de 2 a 3 años antes de que se presente la muerte. Este parámetro de estenosis tiene alta sensibilidad pero poca especificidad porque la idea es encontrar la mayor cantidad de pacientes enfermos posibles e intervenirlos oportunamente. En cuanto al examen físico, no es que haya o no es que existan hallazgos altamente sensibles o específicos para este diagnóstico de estenosis grave. Por lo general, los pacientes presentan un pulso carotidio bajo, un volumen y aumento lento que se describe como parvus y tardos. El parvus, por esa caída de la presión de pulso y la presión sistórica, recordamos que como el miocardio está menos irrigado, carece de esa capacidad de eyección de sangre que normalmente podría tener y el tardos porque la eyección de la sangre toma mucho más tiempo del que normalmente tomaría. En adición, contamos con una enfermedad crónica que se puede presentar concomitantemente con otro tipo de enfermedades como una falla cardíaca, hipertensión arterial, obesidad y por lo tanto también puede haber hallazgos compatibles con este tipo de patologías durante el examen físico. Signos concretos de la estenosis valvular aórtica está que un segundo ruido cardíaco suave y único por la disminución de la motilidad valvular que eso tiene que ver también con los procesos de calcificación que se presentan en el paciente. Tenemos un exceso que es retardado y suave por esta prolongación del tiempo de eyección sistólica así que esto afecta tanto el pulso como la auscultación cardíaca del paciente. También puede haber una división paradójica del S2 cuando la estenosis es grave y esto ya se asocia con una disfunción del ventrículo izquierdo a raíz de esa falta de irrigación. Aquí a la derecha tenemos un fonocardiograma en el cual podemos evidenciar un signo clínico clásico que es el murmullo creciendo, creciendo. También se denomina en forma de diamante que es este que vemos acá y que se escucha mejor en el borde parasternal derecho. Aquí vemos cómo se ve claro la forma de diamante por esa prolongación del tiempo de eyección de la sangre en el paciente se manifiesta por ese murmullo, ese soplo creciendo y decreciendo. Esto también nos puede ayudar a orientar el diagnóstico final del paciente. En cuanto al diagnóstico y la evaluación primero tenemos la sospecha a raíz de la anadnesis y el examen físico que sea sugestivo de una estenosis valvular aórtica, bien sea cuando el paciente presenta los síntomas o cuando se detecta en un examen incidental. La evaluación inicial es a través de un ecocardiograma transtorácico que nos permite ver este tipo de imágenes, una evaluación de la anatomía y estructura de la válvula, cuál es el estado hemodinámico de la válvula del paciente y si hay insuficiencia aórtica concomitante u otro tipo de valvulopatías como afección de la válvula mitral, por ejemplo. Aquí en la imagen de la derecha podemos evidenciar cómo el grado de calcificación es mucho más marcado en la válvula órtica en comparación a la válvula mitral. Aquí en el siguiente ecocardiograma es mucho más visible. Esta es la válvula mitral que tiene una motilidad normal, tiene un grosor normal, mientras que aquí en la esquina superior mientras que en la esquina superior es más visible cómo el proceso de calcificación disminuye el calibre de la válvula órtica, aumenta su ecogenicidad, aumenta su irregularidad y por lo tanto hace que el paciente prolongue ese tiempo de sístole y se presenten los síntomas. En adición, en esta parte podemos evidenciar la pared posterior del ventrículo izquierdo que ya presenta fenómenos de hipertrofia concéntrica como mecanismo compensatorio ante esta calcificación de la válvula. Álvaro, qué pena con usted. ¿Puedo hacer un comentario corto con respecto al eco? Sí, claro. Bueno, nada. Esta es una imagen súper bonita. Usted la describió bastante bien. Quiero que todos se fijen un poco en las paredes ventriculares. Álvaro ya lo señaló sobre una de las paredes. Sin embargo, quiero que vean cómo es la contractilidad del ventrículo, cómo es la deformación de ese ventrículo en sístole y si ustedes se ponen a mirar, además de que es un ventrículo que ya parece grueso, es un ventrículo que no se desocupa de manera completa cuando se contrae. Uno podría hacer una estimación así muy rápida de la fracción de inyección en este paciente. Probablemente ya debe estar como entre el 30 y el 40%, ¿cierto? Además de que ya tiene un proceso de remodelación marcada por un engrosamiento de la pared. La válvula órtica, eso realmente es un tracto de salida. Lo que se ve en esa imagen, ustedes pueden ver ahí cómo es la salida del ventrículo izquierdo y esa manchita blanca que Álvaro nos señaló, pues es una de las caras de la válvula órtica y efectivamente tiene un cambio marcado en la cogenicidad, lo que muestra que tiene una más marcada asquerosis. Es decir, además de que ustedes no ven las valvas moviéndose, si ustedes ven debajo de esa manchita, pues blanquita, se alcanza a ver un pedacito, realmente no se ve mayor movimiento. Es una válvula que está quieta. Y eso es lo que ustedes normalmente esperan ver en ecocardiogramas de pacientes que tienen este tipo de trastornos armulares. Muchas gracias, doctor. Perfecto. Y una vez hecho el diagnóstico a través de imágenes de la estenosis, es importante hacer una evaluación por etapas de la enfermedad. La AHA nos sugiere dividir a los pacientes en cuatro estadios, A, B, C y D, que es la tabla que tenemos a la derecha. Para efectos de practicidad, dividamos a los pacientes que son asintomáticos y que tienen riesgo de desarrollar estenosis aórtica, que son, por ejemplo, los pacientes que tienen una válvula aórtica bicuspidia en lugar de tricuspidia. En el estadio B son pacientes que tienen una estenosis leve progresiva con válvulas moderadamente calcificadas, más el soplo en forma de diamante durante la examinación. En C tenemos pacientes que tienen una obstrucción valvular grave, pero son asintomáticos. Mientras que en D son pacientes que tenemos obstrucción valvular grave y ya tenemos la presencia de síntomas, más bien sea síncope, disnea o higiene de pecho. También tener presentes cuáles son nuestros criterios de la severidad de la estenosis. Las indicaciones de la cirugía. La A nos esboza una tabla donde se presenta una lista de cuáles son las principales indicaciones. Realmente el mensaje para llevar es que siempre se debe operar a los pacientes que tengan cualquiera de los siguientes tres. O presenten síntomas o presenten una disminución de la fracción de eyección ventricular izquierda o presenten esos criterios para la estadificación del estadio grave o estenosis grave, que ya tenga un calibre muy disminuido, menor de un centímetro. En cualquiera de estos tres escenarios siempre se va a operar al paciente. La abordaje quirúrgico es una vez ya esté el diagnóstico definitivo de estenosis valvular y se tengan los criterios de cirugía, es decir, se cumpla cualquiera de los anteriores anteriormente mencionados. Hay dos abordajes principales, uno es el reemplazo valvular aórtico a través de cirugía, que es una cirugía corazón abierto, y el otro es un reemplazo valvular aórtico a través de transcatheter. Los dos tipos de abordajes pueden implementar tanto válvulas bioprostésicas como mecánicas y las indicaciones de cada una van a ser explicadas más adelante. El reemplazo valvular aórtico quirúrgico es una cirugía tradicional abierta que se ha utilizado por más de 50 años para el tratamiento de este tipo de valvulopatías. Por lo general, se le indica a pacientes que son asintomáticos con bajo riesgo de presentar complicaciones durante el procedimiento, es decir, pacientes que cuentan con una estabilidad hemodinámica de moderada buena. Los pacientes son elegibles, pues cuentan con esta estabilidad hemodinámica para someterse a una cirugía que puede presentar complicaciones, que son las que se van a explicar más adelante. Actualmente, el abordaje se ha cambiado un poco hasta llegar a uno que es mínimamente invasivo y trata de reducir al máximo la probabilidad de que se presenten este tipo de complicaciones durante el procedimiento. Por su parte, el reemplazo valvular aórtico por transcatéter es una opción de tratamiento menos invasivo en la cual se inserta un catéter por cualquiera de los cuatro vasos que voy a mencionar a continuación y busca reemplazar la válvula sin la necesidad de una incisión en el pecho. En este caso, los pacientes elegibles para la cirugía tienen alto riesgo de realizar la cirugía abierta o cualquiera de las contraindicaciones que se van a mencionar más adelante y se realizan en pacientes de tercera edad. ¿Cuáles son estos cuatro abordajes? Un abordaje transfemoral, un abordaje apical o transapical, un abordaje aórtico directo o un abordaje subclavio. Hay criterios específicos para la determinación de cada uno de estos cuatro abordajes. Ahora tenemos la confirmación del diagnóstico. Se dedica también a la necesidad de un abordaje quirúrgico y ya se establece el riesgo antes de la cirugía. Ahora, ¿cómo sabemos si elegir cirugía corazón abierto por transcatéter y si se elige una válvula mecánica o si se elige una válvula biocostésica? En cuanto a los factores que favorecen a la cirugía abierta, están unas consideraciones anatómicas que son válvula órtica de incuspidia, procesos de calcificación y enfermedad reumática. En el caso de las consideraciones anatómicas, hay unas contraindicaciones absolutas para los pacientes que no se puedan realizar un reemplazo de válvula a través de transcatéter. Está principalmente una estenosis aórtica calcificada, una endocarditis activa, una obstrucción del óptimo coronario por diferentes causas, por ejemplo, por una disminución del calibre de los senos de valsalva o que tenga, por ejemplo, unos arcos aórticos no favorables que también presenten procesos de calcificación. En cuanto a la preferencia de la válvula, en los pacientes con cirugía abierta se suelen utilizar válvulas mecánicas, mientras que en los pacientes que tienen cirugías por transcatéter se suelen utilizar válvulas biocostésicas. El riesgo quirúrgico, aquí lo que quiero que entiendan es que casi siempre los pacientes que tienen un riesgo quirúrgico inminente o un riesgo quirúrgico alto son los que se les va a realizar la cirugía por transcatéter por ese menor riesgo de complicaciones. Hay impedimentos y ya los objetivos del tratamiento como tal es que en el caso de la cirugía abierta no hay incertidumbre de la durabilidad de la válvula, cosa que sí pasa con los pacientes que se someten a transcatéter que es posible que tengan que someterse a una reoperación en unos 10 a 15 años por un reemplazo de válvula. En adición, estos pacientes en TAVI tienen mayor riesgo de marcapasos y ambos consideran un aumento en la calidad de vida del paciente. Laja también incluía una tercera variable que son los cuidados pariativos. Como mencioné al comienzo, igual tratamos con una enfermedad crónica que paulatinamente va disminuyendo la calidad de vida del paciente y si se dedica también a que la expectativa de vida del paciente es menor a un año, se recomienda instalar cuidados pariativos en lugar de un abordaje quirúrgico que puede ser mucho más desgastante y limitante para el paciente. Lo anterior se ve reflejado en el siguiente algoritmo. Realmente no es muy difícil de entenderlo. Primero es esto, determinar si el paciente tiene más de un año de expectativa de vida. En caso de ser así, hacemos la evaluación del riesgo prequirúrgico. Si hay un riesgo quirúrgico extremo o un riesgo quirúrgico alto, recordemos que estas son contraindicaciones para la cirugía abierta y por lo tanto el paciente se va a someter a una cirugía por transcatéter, preferiblemente una cirugía por abordaje transfemoral. Por su parte, si el paciente cuenta con un riesgo cardíaco o riesgo de complicaciones intermedio y tiene ausencia de las alteraciones anatómicas que presenté en el anterior cuadro, es decir, cualquiera de estas cuatro, el paciente se puede someter también a la cirugía por transcatéter. Si presenta cualquiera de estas alteraciones, bien sea endocarditis, estenosis aórtica, obstrucción del ósteo y coronario, es contraindicación directa para TAVI y pasaremos a una orden por cirugía abierta. Finalmente, los pacientes que tienen riesgo bajo durante la cirugía y presentan las siguientes condiciones, que tienen una edad mayor de 65 años, que tienen indicaciones para TAVI y que no tienen ningún tipo de alteraciones anatómicas, se realiza el abordaje por transcatéter. En caso de que no se cumplan estos cuatro criterios, los pacientes se realizan cirugía abierta. en cuanto a la elección de una válvula mecánica versus válvula bioprostésica, quiero hacer especial énfasis en estas tres variables que están aquí encerradas. Por lo general, las válvulas mecánicas se recomiendan a los pacientes menores de 60 años por su mayor durabilidad. Recordemos que las válvulas bioprostésicas vienen principalmente de tejidos porcinos o bovinos que tienen una vida media de 10 a 15 años más o menos. Por eso es mayor el riesgo de reoperación en los pacientes que utilizan este tipo de válvulas y no se recomienda en los pacientes jóvenes. En adición, los pacientes jóvenes como tienen un sistema inmune más activo puede que presenten reacciones inmunológicas directas sobre la válvula y por lo tanto la rechacen y haya también necesidad de reoperación. Esto se relaciona directamente con este cuadro en el cual se recomienda la implementación de válvulas bioprostésicas en pacientes mayores de 70 años por eso mismo porque tienen un sistema inmune un poco más deprimido hay menor posibilidad de que presenten esa reacción contra la válvula y hablamos de pacientes que no tienen expectativas de vida tan altas comparadas a este grupo etario por lo tanto se recomiendan este tipo de válvulas. Finalmente los pacientes que ya tenían un tratamiento con anticoagulación preoperatorio se recomienda el uso de válvulas mecánicas porque estos son pacientes porque los pacientes con implementación de válvulas mecánicas tienen mayor riesgo de presentar eventos protrombóticos esto por el hecho de que hay un estrés mecánico constante sobre el eritrocito y esto genera lisis que muchas veces se evidencia en un frótis de sangre como los esquistocitos esta hemólisis de los eritrocitos no se suele hacer manifiesta es decir el paciente no tiene síntomas de anemia no ser que sea ya un estrés mecánico muy considerable pero por esto mismo por ese riesgo protrombótico se recomienda usar terapia anticoagulante a largo plazo con este tipo de pacientes en cuanto a las consideraciones también de las válvulas mecánicas contra bioprostésicas simplemente mencionar que ambos tipos de válvulas están sujetos a alteraciones o deterioros estructurales y no estructurales dentro de los no estructurales están el crecimiento celular de tipo panos que es mucho más marcado en los pacientes con válvula bioprostésica también el riesgo de trombosis mecánica que es lo que les mencioné anteriormente como ese estrés sobre el eritrocito sobre el glóbulo rojo genera una hemólisis cada vez que pasa por la por la por la válvula y la endocarditis que puede ser tanto en la válvula mecánica como bioprostésica la complicación es mucho mayor en los pacientes que tienen endocarditis con válvula bioprostésica y por eso esta es una de las alteraciones anatómicas que se considera como una contraindicación para el abordaje por transcatéter finalmente ya una un deterioro estructural de la válvula es por el desgaste propio de la misma como mencioné anteriormente las válvulas más propensas a estos procesos de calcíficas de deterioro son las bioprostésicas y por lo tanto se utilizan en pacientes que no tengan una expectativa de vida tan alta en cuanto a los lineamientos quirúrgicos existen cuatro pilares fundamentales uno la estadificación de la enfermedad entonces antes de la cirugía nuevamente se hace una análisis completa determinar si hay una progresión en los síntomas del paciente si hay una alteración en los signos o hallazgos en el examen físico que es muy orientado al sistema cardiovascular y se estima la funcionalidad del paciente con la clasificación de la anija la estimación del riesgo cardiovascular también es muy importante la literatura no recomienda una en específico pero lo que sí nos dicen es que hay que utilizar mínimo tres para tratar de ponderar la mayor cantidad de factores de riesgo posibles la más utilizada es la de la sociedad torácica de cirujanos pero también se suele utilizar el Euroscore 1 y el Euroscore 2 también es importante la continuación de los medicamentos de los pacientes como tienen múltiples enfermedades crónicas concomitantes pueden presentar hipertensión arterial pueden presentar arritmias pueden presentar obesidad es importante la continuación del tratamiento del paciente antes de la cirugía bien sea por medicamentos IECA o ARA2 beta bloqueadores antiarrítmicos estatinas se deben continuar hasta el día de la cirugía finalmente un electrocardiograma de 12 derivaciones con el objetivo del diagnóstico de arritmias supraventriculares que son las que principalmente se presentan en los pacientes con estenosis aórtica hallazgos de la miocardiopatía y en caso de que el electrocardiograma sea normal que nos sirva como un parámetro para comparar los resultados después de la cirugía esta es la clasificación de la NIA en la cual determinamos la funcionalidad del paciente antes de la cirugía las consideraciones perioperatorias giran en torno a 5 ejes fundamentales primero el ritmo cardíaco después la frecuencia cardíaca la precarga a volumen intravascular la poscarga a resistencia vascular periférica y la contractibilidad del corazón ¿cómo vamos a supervisar estas 5 variables durante el procedimiento? el ritmo cardíaco con un electrocardiograma de 5 derivaciones la frecuencia también con el electro de 5 derivaciones más una pulso oximetría con onda visible la precarga evaluando la respuesta clínica a los bolos de líquidos por parte del paciente la poscarga a través de la presión arterial intra arterial para procedimientos quirúrgicos mayores como por ejemplo una orga de cirugía abierta y la contractilidad a través de la respuesta hemodinámica que realmente se relaciona con estas dos últimas variables en cuanto al ritmo cardíaco el objetivo es un mantenimiento del ritmo sinusal porque los pacientes con estenosis tienen un riesgo de presentar una pérdida en la sincronía intraventricular que puede generar una hipotensión grave porque los pacientes pierden esta sincronía se disminuye la capacidad de llenado ventricular durante la diástole y por lo tanto a la hora de contraer el corazón el volumen cardíaco el gasto cardíaco está disminuido y el paciente en última instancia presenta hipotensión algunos de los ejemplos de arritmias que puedan presentar el paciente son taquiarritma supraventricular como una fibrilación auricular o una disociación oroventricular se pueden presentar dos escenarios durante el procedimiento uno que haya arritmia en el paciente que sea hemodinámicamente estable es decir que tenga una presión arterial en los valores normales para estos pacientes lo que vamos a hacer es aumentar la resistencia muscular periférica con agentes con metastimulantes como esmolón o dilteasema mientras que si se presenta arritmia en pacientes que sean hemodinámicamente inestables o que tengan valores de presión arterial anormales el abordaje dentro de la cirugía es una cardioversión sincronizada en cuanto a la frecuencia cardíaca el objetivo es mantenerla entre 60 y 80 latidos por minuto en los pacientes la taquicardia puede comprometer el llenado al ventrículo izquierdo o provocar la isquemia del miocardio mientras que la braicardia puede ocasionar una insuficiencia al gasto cardíaco por ese compromiso en la perfusión de los órganos vitales hay un manejo específico para cada una en el caso de la taquicardia lo que vamos a hacer es aumentar la concentración de los agentes anestésicos volátiles o intravenosos de manera gradual mientras que para el manejo de la braicardia se fundamenta en la administración de dosis de oro intravenoso de efedrina de 5 a 10 microgramos y miligramos y o pequeñas dosis de pinefrina en caso de que el paciente no presente respuesta ante la efedrina en cuanto a la poscarga el objetivo es mantener un volumen intravascular adecuado para de tal forma preservar el volumen sistólico y el gasto cardíaco apropiado del paciente que facilite la irrigación de los órganos vitales durante el procedimiento una vez se identifica la hipolemia debe tratarse de inmediato a través de bolos de líquidos que se van a titular de acuerdo con la evaluación clínica y el estado volumétrico del paciente en este caso vamos a evaluar cómo el paciente va respondiendo hemodinámicamente a la inyección de bolo por eso es un proceso progresivo es decir si se restaura rápidamente esa precarga y esa presión arterial se deja la concentración de bolos además como medida preventiva para aumentar esta precarga está la posición de tren de alergo para aumentar el flujo venoso hacia el corazón en cuanto a la postcarga el objetivo va a ser mantener una presión arterial sistólica mayor a 100 milímetros de mercurio o una presión arterial media mayor a 70 milímetros de mercurio cuando hay una reducción repentina de la resistencia vascular periférica hay una disminución también de la presión arterial diastólica y una isquemia del miocardio porque el ventrículo pierde esa capacidad de irrigación para el manejo de la hipotensión vamos a administrar un agente vasoconstrictor que aumente la resistencia puede ser un alfadrinergio como la finelifrina en dosis de óleo de 40 a 100 microgramos o por infusión continua en los pacientes que presentan hipertensión el tratamiento es con un beta bloqueador por ejemplo el esmolol en pequeñas dosis también en bolos de 20 a 30 miligramos y por infusión continua en caso de que no haya respuesta a este beta bloqueador podemos intentar manejar la hipertensión con metoprolol finalmente la recomendación que se dan para la contractilidad cardíaca es evitar las dosis de agentes anestésicos que puedan causar una depresión significativa en la contractilidad del miocardio recordemos que per se contamos con un paciente que tiene una capacidad disminuida de eyectar esa sangre durante la sístula así que si se deprime aún más ese músculo cardíaco el paciente fácilmente va a presentar una inestabilidad hemodinámica durante la cirugía aunque la función bioventricular se conserva en los pacientes la fracción de eyección puede ser más baja de la normal por eso mismo es importante controlar esa contractilidad cardíaca y que el paciente tenga la capacidad de irrigar esos órganos vitales durante el procedimiento finalmente si ya necesitamos un apoyo inotrópico se prefiere el ano de la adrenalina para manejar esta variable entonces ese sería todo el tema de la presentación nuevamente traigo el caso clínico en caso de que alguien quiera hacer algún aporte o consideración cuál es el diagnóstico más probable cuál es el abordaje más apropiado del paciente cuál es el tipo de válvula que se podría implementar etcétera no sé si de pronto el doctor Gallo quiera hacer una reflexión sobre el caso bueno sobre el caso clínico hay un par de cosas interesantes que ustedes pueden ver en general por la edad y por la pues por toda la manifestación clínica y el cuadro clínico del paciente pues lo más probable es que la etiología pues de la enfermedad valvular pues sea esclerótica es decir degenerativa hay una cosa importante que quiero que todos vean en este caso y es el ecocardiograma es un paciente que tiene ya una fracción de inyección marcadamente deprimida tiene una fevi del 10% ¿cierto? y tiene una hipokinesia global es decir el corazón en general no se está moviendo es un corazón que está quieto casi que aquinético pues podría decirse además de eso tiene una estenosis que es severa ¿cierto? tiene un área de 0.32 o sea tiene un área súper chiquita ya no hay casi área para que pues la sangre pueda fluir desde el tracto de salida pues hacia la aorta en este paciente en este paciente no sé si alguien más quisiera como decir qué piensa con respecto al manejo pero lo primero que yo les diría es que si en algún momento están pensando operarlo primero tienen que descartar 50 cosas y una de esas cosas es que no tengo una enfermedad coronaria concomitante ¿cierto? muy probablemente esa fracción de eyección tan caída no la explique únicamente la estenosis ¿cierto? lo más probable es que tenga también una enfermedad coronaria ¿cierto? y que parte de la quinesia o la hipokinesia que tiene a nivel ventricular sea secundario pues una cardiomiopatía isquémica ¿sí? además de eso tiene una fibrilación auricular parece que en el momento pues la frecuencia cardíaca no está tan loca está a 90 ¿cierto? nos dicen en el examen físico sin embargo está en ritmo de FEA eso complica un montón el abordaje de los pacientes con estenosis abórtica si ustedes recuerdan estos pacientes con estenosis abórtica se vuelven supremamente dependientes de la precarga ¿sí? como la poscarga está tan tan elevada y el ventrículo ya se hipertrofió lo que podía hipertrofiarse el gasto cardíaco en estos pacientes casi que depende exclusivamente de la precarga ¿sí? como el paciente está en fibrilación auricular y la respuesta ventricular no está controlada ¿sí? el ventrículo no tiene el suficiente tiempo para llenarse y el gasto cardíaco se cae abruptamente secundario a esto pues lo primero que uno tendría que hacer sería ver en este paciente cómo se le ha manejado pues la fibrilación auricular no sé si tenemos los antecedentes farmacológicos como para analizarlos o si si el caso no nos lo da voy a intentar buscarlo doctor bueno pero más allá de eso pues parece que no estuviese bien manejado la fibrilación auricular entonces lo primero que yo haría para poder ver si definitivamente el paciente tiene indicación quirúrgica pero lo primero que uno tendría que hacer para llevar las cirugías como primero descartar la enfermedad coronaria como les dije y lo segundo es intentar hacer un control de la fibrilación auricular ¿de acuerdo? no nos dicen en el ecocardiograma nada sobre las aurículas para saber si esa fibrilación auricular es de nuevo o si es una fibrilación auricular de larga data sin embargo lo más probable es que por la edad y por todo el cuadro en general uno presuma que es una FAA vieja ¿y ustedes qué hacen con las FAA de larga duración en cuanto al manejo? alguien que no sea el expositor que nos dé más o menos un insight de cómo se manejan las FAA de larga data y más o menos uno como podría con los hallazgos psicocardiográficos saber si la fibrilación auricular es reciente o si ya viene desde hace mucho pues doctor en lo que recuerda el tratamiento de larga digamos de la fibrilación auricular crónica se da anticoagulación normalmente con cumarínicos como warfarina bueno pero a ver perfecto lo que se está diciendo es completamente perfecto ahora en general para el manejo de la fibrilación auricular hay como dos abordajes como generales cierto uno que podría ser uno basado en el control del ritmo y otro que es como basado en el control de la frecuencia cierto alguien puede comentar algo que sepa sobre eso lo que sea lo que quieran decir como cuál sirve más cuál sirve menos son iguales son diferentes cuál se prefiere primero cuál se prefiere después pues en un paciente pues como este que se presume que ya es de larga data una fibrilación auricular permanente se prefiere más el control de la frecuencia porque pues ya los cambios estructurales en las aurículas o en el corazón no nos van a no nos van a permitir un buen control o ya nos van a permitir revertir tan fácilmente la fibrilación auricular entonces pues se previenen los fenómenos embólicos como decía mi compañero y se controla un poco el ritmo para pues para mejorar esta precarga también la frecuencia la frecuencia sí ¿cómo es su nombre? Camilo Camilo muy bien usted pues toca un par de puntos claves pero bueno así como para no extendernos mucho porque esto es como más tema de fibrilación auricular realmente no existe una diferencia en los desenlaces clínicos fuertes en pacientes a quienes se les decide hacer control del ritmo versus control de la frecuencia en general las fibrilaciones auriculares de nuevo o las que no tienen una remodelación cardíaca marcada uno prefiere hacer o más bien darle la oportunidad al paciente de que vuelva a ritmo sin usar es decir en estos pacientes que tienen FDA de nuevo o FDA que no pues viene desde hace mucho y que el corazón no está marcadamente remodelado uno preferiría hacer pues control del ritmo uno puede hacer cardioversión eléctrica cardioversión farmacológica lo que sea para intentar volverla al ritmo ¿listo? sin embargo en pacientes en quienes la remodelación cardíaca es grande y como ve uno esa remodelación cardíaca normalmente la ve por cambios pues a nivel de la estructura de la aurícula las aurículas normalmente se empiezan a dilatar secundarias a la fibrilación auricular ¿cierto? y cuando uno ve un tamaño auricular muy marcado uno dice no esta vaina ya viene desde hace quien sabe cuánto pues yo podría intentar hacerle un control del ritmo lo más probable es que no funcione ¿cierto? entonces uno se va por una aproximación pues de hacer un control de la frecuencia ¿listo? entonces en este paciente pues nada tiene indicación de hacer control de la frecuencia lo más ahí como correcto sería pues un beta bloqueador ¿cierto? y adicionalmente pues hacer un manejo de la falla cardíaca porque una falla cardíaca pues marcada ¿sí? entonces así como para resumirlo antes de poder cómo pensar en intervención quirúrgica en este paciente lo primero que hay que hacer es compensar ¿listo? y pues esto suena como a a una carreta de siempre pero pues la compensación de este paciente es multimodal requiere muchas cosas ¿cierto? el control de la FDA descarta la enfermedad coronaria ¿cierto? y pues hacer un manejo de la falla cardíaca y después uno ya tenga un poquito como más controladito al paciente pues ya puede pensar en hacer el abordaje quirúrgico ¿qué quiere hacer? ahora con respecto al abordaje quirúrgico ¿ustedes qué creen que uno haría en este paciente? así sin ponerse a calcular escalas de euroscore de riesgo de maricadas por ese estilo ¿ustedes qué creen? así como a ojo un paciente de 75 años con una febia del 10% que tiene hipoquinesia global un área de 0.32 o sea una estenosis severa ¿qué creen ustedes? ¿se puede ir más por Tavi? sí muy probablemente el riesgo quirúrgico en este paciente sea alto sin necesidad como de hacer cálculos así súper complicados pero lo más probable es que uno pues se vaya a portar ahora ¿con qué tipo de válvula? bueno eso no importa hay varias cosas para considerar ahí entre ellas el paciente probablemente igual vaya a tener que estar anticoagular porque pues tiene una fibrilación auricular ¿sí? pero bueno más allá del tipo de válvula la otra cosa que uno tendría que ver es si el paciente no tiene algo más a nivel valvular ¿cierto? normalmente los pacientes que tienen fibrilaciones auriculares también tienen algo en la mitral ¿listo? entonces uno tiene que ver que el paciente no necesita algo más en la mitral porque si no pues podría hacer un abordaje conjunto ¿listo? pero bueno una cosa que uno tiene que descartar o estar seguro antes nuevamente de hacerle un TAVI a un paciente sobre todo con estas características es que las coronarias estén bien ¿listo? porque una de las contraindicaciones grandes para el TAVI es que haya una enfermedad coronaria significativa si ustedes se ponen como a pensar anatómicamente en el TAVI uno no tiene mucho espacio para maniobrar ¿sí? en el TAVI lo que uno hace es pasar hacia el tracto de salida y la válvula y poner pues un anillo que dilata el huequito ¿cierto? y hace las veces de válvula pero uno no tiene mucho espacio para maniobrar entonces hay mucho riesgo de alterar las coronarias de dañar las coronarias ¿listo? y si uno daña las coronarias pues mata al paciente entonces uno tiene que descartar que el paciente no tenga pues de entrada algo ahí en las coronarias ¿listo? y que la anatomía sea favorable pues en el ostium de las coronarias para poder meter el implante bueno yo creo que que eso con este caso no sé si alguien tenga como algún otro comentario o o como algo que decir sobre el caso sobre la presentación en general doctor doctor muchas gracias por su intervención y así también a Álvaro por la presentación tenemos una serie de preguntas que nos gustaría compartir con usted entonces bueno una de las preguntas es en un paciente que se encuentra con edema de miembros inferiores y además de eso hipotensión ¿se puede instaurar manejo con diuréticos? o sea en un paciente que tenga una estenosis aórtica que esté descompensado ¿dice la pregunta? sería sí doctor y que además tenga hipotensión bueno esa es una pregunta supremamente interesante ¿listo? es decir tienes un paciente que tiene una falla cardíaca descompensada ¿cierto? que está hipotenso y que además está hematizado ¿cierto? o sea tiene un paciente húmedo y pues así más o menos frío como para hacer un poquito mentalmente el abordaje de ese paciente claro que tocaría darle diuréticos es decir si no no va a salir de la falla y se va a morir de eso probablemente también haya que darle algo más probablemente haya que darle inotrópicos creo que la pregunta de quién la hizo es una pregunta muy inteligente en el sentido que probablemente está hablando aquello de la precarga sin embargo en el caso de que la descompensación sea así de severa como la están poniendo en la pregunta pues nada uno tiene que dar sí o sí diuréticos para poderlo compensar hay que tener es como mucho cuidado hasta que punto uno seca al paciente ¿cierto? para no irse al otro lado y generarle pues una alteración del gasto cardíaco secundario en la disminación marcada de la precarga gracias doctor también tenemos otra pregunta es más sobre el manejo con warfarina dice ¿en qué casos está contraindicado el manejo con warfarina en la fibrilación auricular? bueno pues nada hay una una que es a ver mejor dicho la warfarina ya no se utiliza como el 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 standard of care como lo que se utiliza de manera cotidiana en las fibrilaciones auriculares a menos de que haya determinadas características del paciente que así lo requiera es decir la warfarina antes se utilizaba para todo tipo de fibrilación auricular se utilizaba fue ese o no fue ese origen valvular cierto y se utilizaba si el paciente tenía o no tenía reemplazos en las válvulas ¿sí? sin embargo después de que salieron los estudios de los anticoagulantes directos ¿cierto? se demostró que eran más seguros y hasta cierto punto superiores en los pacientes que tenían fibrilación auricular no valvular ¿cierto? y que no tenían pues reemplazos valvulares sobre todo mecánicos entonces ¿todo esto a qué va? a que la indicación primaria de la warfarina en este momento es únicamente en la anticoagulación del paciente que tiene una FA valvular ¿cierto? o que tiene un reemplazo valvular mecánico ¿listo? los estudios de anticoagulación en pacientes con reemplazos valvulares biológicos y la utilización de nuevos anticoagulantes no son como muy extensos sin embargo lo que se ha visto es que esa contraindicación para la utilización de anticoagulantes nuevos en pacientes con reemplazos valvulares biológicos no es tan marcada como la de los reemplazos valvulares mecánicos entonces dado esto ¿cuáles son las contraindicaciones para utilizar warfarina? hay pacientes que la necesiten por las indicaciones que les acabo de dar una es que los pacientes y esto es una contraindicación ahí medio relativa es que el paciente sea alcohólico ¿cierto? ¿alguien sabe por qué esa es una contraindicación de la utilización de warfarina? pues doctor el alcohol tiene efectos sobre el metabolismo de la warfarina dependiendo si el consumo es agudo o crónico en el consumo agudo el alcohol lo que puede hacer es es un inhibidor de la CYP por lo tanto al inhibir la CYP pues aumenta la biodisponibilidad de la warfarina y si es un consumidor crónico de alcohol pues es lo contrario lo que hace es que aumenta la CYP y por lo tanto aumentaría el metabolismo de la warfarina disminuyendo su efecto exacto usted lo dijo mucho mejor de lo que yo podría haberlo dicho en general lo que pasa como para resumir es que los pacientes que consumen alcohol se vuelven impredecibles en cuanto a la farmacocinética del medicamento entonces tienden a tener unos picos de plasmáticos de warfarina después se les cae y uno realmente no puede como predecir mucho el IN en estos pacientes cierto entonces esa sería como una contraindicación de la warfarina el embarazo obviamente es otra contraindicación de la warfarina la utilización de determinados antiepilépticos es una contraindicación pues relativa cierto sobre todo porque pueden interaccionar de la misma manera que el alcohol los anticonceptivos también pueden alterar ahí de una manera distinta la farmacocinética pues del del medicamento y pues en general esas son como las contraindicaciones bases hay otras y es que haya sangrado activo cierto que tenga historial de algo hemorrágico intracraniano gastrointestinal etcétera 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 quiere que discutamos algo adicional la pregunta fue enviada de forma anónima doctor entonces no sabemos no sé si la persona que la hizo sigue en la charla podría responder a lo que pregunta el doctor si quedó respondida la pregunta o continuamos yo creo que que no está la persona doctor listo listo sigamos entonces listo doctor y tenemos otra otra pregunta y dice para el diagnóstico de estenosis valvular grave debe cumplir con los tres criterios al tiempo o solo con uno de los tres no sé si el expositor quiera decir algo al respecto pues según lo que yo tengo entendido solo el criterio de del calibre de la válvula por ejemplo es suficiente para hacer el diagnóstico de estenosis grave que es por ejemplo el caso de este paciente pero no sé si en realidad toque los tres o cualquiera de los tres es suficiente para el diagnóstico teoría cualquiera de los tres es suficiente perfecto doctor muchas gracias no sé si alguien del público quiere hacer ah bueno el doctor César Andrés Polanía que nos está acompañando también le pregunta al doctor Gallo el paciente del caso se beneficiaría de una infusión preoperatoria del levozimendán pregunta polémica pues a ver el levozimendán es un medicamento que es controversial un poco su utilización por ejemplo aquí en Estados Unidos el levozimendán no está aprobado para ninguna indicación en Europa tiene unas indicaciones pues restringidas y en Colombia pues tiene casi todas las indicaciones del label original la inotropía intermitente en pacientes con falla cardíaca crónica refractaria ¿cierto? estadio X y pues la de inotropía aguda en pacientes con descompensación de falla cardíaca pues uno podría utilizarla el levozimendán en este paciente ¿cierto? pero bueno no sé si sería el más indicado de los de los inotrópicos en este caso uno podría utilizarlo pero pues también podría utilizar lobutamina o podría utilizar milrinone pues milrinone con riesgo de profundizar la hipotensión pero pues pero pues sí podría eventualmente llegar a utilizar muchas gracias doctor por la respuesta yo no sé si alguien más tenga alguna pregunta o damos por terminar la charla bueno pues hay una cosa hay una cosa que pues como que les quiero decir más allá de las indicaciones quirúrgicas más allá de los tipos de cirugía ustedes hay una cosa que se tienen que llevar como de mensaje y es que tienen que saber reconocer una una estenosis aórtica y saber por lo menos hacer el diferencial inicial ¿cierto? de los posibles cuadros clínicos que semejan una estenosis aórtica ¿cierto? entonces en cuanto a el motivo de consulta del paciente existen múltiples diferenciales ¿cierto? ustedes tienen que irse por la edad para pensar en una cosa u otra cosa ¿de acuerdo? pero por ejemplo en el caso del paciente que nos exponen acá el motivo de consulta les puede hacer pensar en otras cosas adicionales ¿cierto? un paciente que está disnéico y que además tiene dolor torácico puede tener algo coronario ¿cierto? puede tener algo pues pulmonar ¿cierto? puede tener falla cardíaca ¿cierto? y la estenosis aórtica se vuelve ahí como uno más de los diagnósticos diferenciales ¿listo? sin embargo en pacientes jóvenes que tienen este tipo de manifestaciones la estenosis aórtica adquiere una importancia un poco mayor como les dijo el expositor al principio de la charla la estenosis aórtica es frecuente en pacientes que tienen aorta bicúspide o sea cuando hay dos balbas pegadas de la aorta y la aorta bicúspide a su vez es la malformación cardíaca más frecuente en el mundo ¿cierto? entonces la estenosis aórtica por aorta bicúspide es frecuente ¿cierto? y estos pacientes suelen ser mucho más jóvenes que el tipo de pacientes que estamos viendo por ejemplo en el caso que nos exponen normalmente son pacientes que tienen menos de 60 años en los que por ejemplo la enfermedad coronaria no sería lo primero que uno piensa ¿sí? entonces siempre hay que pensar que un paciente joven que tenga estos hallazgos clínicos o más bien esta semiología de presentación pues puede ser una estenosis aórtica ahora en pacientes mucho un poco más jóvenes hay un diferencial importante y es la cardiomiopatía hipertrófica no sé si alguien rápidamente como para no alargar esto puede decir ¿cuáles son los hallazgos como auscultatorios de una cardiomiopatía hipertrófica? bueno pues la cardiomiopatía hipertrófica normalmente será una obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo entonces digamos que fisiopatológicamente no es tan distinto de la estenosis aórtica entonces se produce también un soplo en sístole que paradójicamente o distinto a la gran mayoría de soplos disminuye en intensidad con el incremento del retorno venoso con maniobras que incrementan el retorno venoso excelente creo que usted dio con un punto súper importante que pues semiológicamente es bonito y que pues si alguno quiere hacer examen para irse afuera es una pregunta fija siempre entonces describanos un poquito eso entonces bueno así rápidamente cuando uno hace por ejemplo elevación de las piernas uno aumenta el retorno venoso porque se desocupa pues el pooling de sangre en las venas de las piernas y aumenta pues el retorno venoso y al aumentar el retorno venoso pues aumenta la precarga ¿cierto? en general al aumentar la precarga la mayoría de soplos izquierdos aumentan ¿sí? sin embargo el de la cardiomiopatía hipertrófica disminuye ¿usted sabe por qué es esa razón? ¿por qué disminuye? perdón doctor ¿me puede recordar la pregunta? no porque ¿cómo es la razón? o sea ¿cuál es la razón fisiológica por la que se disminuye el soplo de la cardiomiopatía hipertrófica al aumentar la precarga? ah sí doctor porque digamos la cardiomiopatía hipertrófica es dependiente del volumen del ventrículo izquierdo pues digamos que cuando como están tan grandes las paredes la obstrucción es mayor eso es lo que produce la obstrucción del tracto de salida entonces todo lo que disminuya el volumen va a empeorar la obstrucción y por lo tanto aumentar el soplo o lo contrario si aumentamos el retorno venoso va a aumentar la precarga va a aumentar el volumen del ventrículo izquierdo y eso va a ayudar a reducir la obstrucción del tracto de salida y por lo tanto disminuye la intensidad del soplo perfecto usted lo explicó perfecto cuando se aumenta la precarga lo que hace es que se para las paredes del tracto de salida entonces disminuye la obstrucción esta que es dinámica de la cardiomiopatía hipertrófica entonces disminuye el soplo esa es la manera simiológica de diferenciar una cardiomiopatía hipertrófica de una tenorisa aórtica lo pueden hacer en un consultor y es relativamente sencillo pero igual si ustedes encuentran en un paciente joven con síntomas un soplo sistólico mándenlo pues a cardiología o pídanle un ecocardiograma o las dos ¿listo? doctor muchas gracias si alguien tiene alguna otra pregunta yo pensaría que por ahora no hay más preguntas doctor listo entonces bueno pienso muy importante aquí agradecerle muchísimo pues a Álvaro por la excelente exposición que hizo y además de eso al doctor Gallo que nos nos ayudó a resolver un montón de dudas y verdaderamente este espacio académico yo creo que lo pudimos aprovechar de la mejor manera entonces muchísimas gracias a los dos y muchísimas gracias también a los asistentes por acompañarnos en la noche de hoy entonces todos invitados también a nuestra siguiente charla que será el próximo miércoles recuerden que seguimos en nuestro módulo de cirugía cardiovascular entonces nuevamente muchas gracias a todos y que tengan una feliz noche muchas gracias gracias gracias